Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de martes. Las condiciones del tiempo se presentarán inestables para hoy. Van a continuar inestables en el territorio hondureño, producto del frente frío que se encuentra sobre el Golfo de Honduras. Y pues las carreteras en varios sectores está lloviendo, hay neblina, entonces por favor hay que conducir con mucha precaución. Los acumulados que vamos a tener son intensos todavía en la costa norte, principalmente sobre los departamentos de Atlántida, el norte de Cortés, Colón, ahí esperamos los volúmenes mayores, pero también lloviznas dispersas en el interior del país, en zonas altas principalmente. El frente frío está entrando en una etapa de frontólisis, que así se le llama a la última etapa de la parte delantera, pero el frío continuará descendiendo y recorriendo nuestro territorio hondureño porque hay una cuña anticiclónica que empuja justamente ese frente frío y que nos mantiene para esta jornada con los vientos completamente del norte. Y pues toda esa masa de aire polar continental que se modifica un poco para llegar a nuestro país, pues va a continuar dejándonos esa condición inestable y para horas de la noche el acumulado aquí en color magenta nos indica que en Islas de la Bahía, la parte norte de Colón, Atlántida y Cortés, pues pueden superar los 50 milímetros de acumulado de precipitación con temperaturas que no van a sobrepasar los 23 grados, temperaturas muy agradables en el departamento de Cortés hasta 25, en la zona occidental que ha amanecido muy frío, pues las máximas andarán entre 15 y 23, aquí en el centro hasta 22, en el sur no hay problema, aquí nos quedamos con calor, 36 las máximas y en la parte oriental 27. Mientras el oleaje va a continuar muy picado en el litoral caribe hondureño, así que por favor continuar extremando precauciones porque el oleaje está en ese sector hasta de dos metros o más, entonces es un oleaje que no es apto para embarcaciones de medio y bajo calado, así que por favor con mucha precaución. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!